La cooperativa Voz a Imagen, que reúne a cerca de 300 medios de comunicación y la agencia de noticias Telam, firmaron un acuerdo de cooperación mutua. El acto, realizado en la localidad de Chascomús, contó con la presencia del viceministro del Interior, Luis Ilarregui, y el presidente de la agencia de noticias Telam, Martín García. Además, 56 medios de comunicación de toda la región firmaron convenios para recibir los servicios que la agencia genera. La agencia nacional de noticias Telam, que yo creo en un hecho inédito, esto que está ocurriendo recorriendo nuestro país, firmando convenios con medios chicos, firmando convenios con aquellos que abrazamos la comunicación como una trinchera del pensamiento, básicamente, y de la expresión de nuestros pueblos. Un siglo donde se ha ido globalizando la información que se rescate al medio de cada lugar. Que el medio de cada lugar expresa como ninguno la cultura, el sentir, la forma de vivir de cada uno de los pueblos del interior y de las ciudades de nuestro país. En ese sentido, es que a nosotros nos parece que la ley de medios ha podido permitir que surjan el conjunto de las voces a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Al ponerse en duda y en cuestión todo lo que leemos, lo que hacemos leemos mucho mejor. Lo que hacemos, diríamos, hemos dado un salto cualitativo en las interpretaciones. Vivimos una etapa histórica extraordinaria, donde se cumplen los sueños. Y estamos muy felices por eso y por compartir. Verdaderamente, el Estado tiene la obligación final de garantizar los derechos humanos. Está bien que lo puede garantizar toda la sociedad o los distintos estamentos de la sociedad, pero es el Estado el que en última instancia debe garantizar el goce, el ejercicio de los derechos humanos. Y el derecho a la información es un derecho humano consagrado en Costa Rica en el año 45 y es obligación del Estado argentino garantizar ese derecho. La tarea de Telan debe inscribirse en ese marco. Estamos dispuestos a poner en el aire y darle una proyección nacional a las noticias locales que ustedes mismos generen. Por esa razón, nosotros queremos cerrar este tema en el sentido de que estrechemos vínculos con todos ustedes de tal manera que de una vez y por todas podamos lograr la federalización de los contenidos de la información. Nos va a nutrir de mucho material, como así también nosotros poder aportar lo nuestro, ¿no es cierto? Yo creo que en ese sentido el periodismo federal tiene que retroalimentarse, entregar, pero también recibir lo que para nosotros es con mucho orgullo lo nuestro, ¿no es cierto? Yo siempre digo con el tema del fútbol, nosotros descubrimos mucho deportivamente hablando en todas las categorías, pero lo que los muchachos nuestros no lo ven, o que salgan medios grandes, como es lógico, el orgullo nuestro está acá, entonces por eso nosotros lo hacemos de esta manera y para nosotros, como siempre digo, ¿no? El fútbol de nuestro muchacho es lo más importante. Este trabajo que vienen haciendo es revolucionario para los medios que tengan la posibilidad de acceder a toda la información al mismo tiempo que los medios grandes, y que llega también a todo el país, eso es lo importante, que cada medio en cada ciudad tenga la misma posibilidad que los medios grandes, como recién te decía. Para nosotros como cooperativa, para los más de 300 medios que la conforman y día a día se siguen sumando, no solamente medios, sino productores independientes. Sabemos que en todo el interior hay muchísimos medios, medios chicos, llamémosle de alguna forma, y mucha gente que produce su contenido, y que Telam le dé la posibilidad por medio de la cooperativa a toda esta gente, tenga las mismas posibilidades, realmente para nosotros es muy, pero muy, muy importante.